¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una forra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una forra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Y te pedí tres deseos mientras durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Otoños de llanto goteando en tu piel Pues sobre nubes de otoño las escribo Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una forra de hierba y vas volando dormida Ay, Diosito santo ¿Por qué hizo eso, señor? No sé Lo... Lo sentí Perdóname Perdóname Lo sentí Perdóname Lo sentí Sí, lo sentí, ¿verdad? Hay que... Hay que ver que usted venga a un sol ¡Venga a un sol! ¡Venga a un sol! Ay, Sharon Yo no sé ni qué pensar Con lo que me dijiste por teléfono de Joseph Ni me tiene deshecha ¿Quieres que pasemos por la clínica antes de conmigo? No, 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 no Mira, yo no quiero encontrarme con el necio Con el... con el miserable, con el... Es que ya yo no sé cómo llamar al necio de... De José Manuel ¿Pero tú no crees que le hace falta? Ay, no, por favor Ya yo hablé con el doctor Andrade Además, la monja la está acompañando Y allá están las enfermeras Yo... Mira, quien la cuide sobra Mira, Sharon Yo entiendo lo de... lo de mi hija No hay nadie como su mamá Ay, por favor No te pongas sentimental y melodramática, ¿m? Yo no quiero deprimirme Disculpe Señora, el auto está en la puerta Sí, gracias, Jordi Vamos, Sharon Vamos, sí ¡No! ¡Por favor, Iván! ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor ¡Se va de mi casa! Tranquilo, tranquilo ¡Se va de mi casa! Acuérdate de que eres el dueño de esta casa, chico No te vas a aprovechar de las muchachas indefensas, ¿entiendes? Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti No entiendes nada, Soriano No arroñaré en la pelea Él está ahí levantando su arito, chico ¡Se acabó! ¡Y no vas a cruzar de su y no sé eso! ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Iván! ¡Casire! ¡Qué pasa, abuela! Tranquilo, tranquilo ¡Ay, Dios mío! ¡No hay que acampar, eh! ¡No! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡No sé lo que le dije! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Me estás haciendo pasar! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Ale! Ya no se va de aquí Esto se acabó Después lo arregla Eso lo decide ella Charito se va inmediatamente para la casa, ¿está claro? Esto lo decide ella, Soriano A la clase, chiquito ¿Verdad que te vienes conmigo? ¡Ay, qué bonito! Le voy a mandar a hacer un vestido igualitico a este, pues, al de la esposa de Carlos ¿Qué Carlos, chica? Ay, hay que ver que vos sos de ignorante Al príncipe Caro y la princesa Diana La baby de la casa de Dios, que es mío Sí, cualquiera que te escuche cree que son amigos tuyos ¡Ay, María, María! ¡Por Dios, hombre! ¿Qué pasó? Ahora sí es verdad que se formó el ceferrancho allá afuera, vea Se están dando empujones y están destrozando toda la casa Aquello lo que parece es una guerra, pues... ¿Pero qué es? ¿Qué estás diciendo vos ahí? ¿Qué... ¿Qué estás hablando? ¿Quién está peleando? El señor León, sí, la señora Miriam ¡Ay, Yuya! ¡Ay, pero se mueven los pies, pues! ¿Qué cree usted con sus tacones todo el día? ¡Cuenta, Yuya, que vos hablas por botas! ¡Hablas de tú! ¡Ay, pues! Mire, es el señor Bustamante Con el catirote ese, el hijo de Chabelita El que está como le da la gana, vea ¡Ay, chiquenquira bendita! ¡Ay, Dios! No me ha quedado nada por ver ¿El catirita segura? ¡El mismitico! ¿No lo vas a ver yo que lo veo tanto? ¿Pero... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¡Contame, pues, Yuya! ¡Cucha, contame! Bueno, mire, yo no les voy a decir ciertamente Pero lo que sí estoy segura Es que la Charita tiene algo que ver ahí, vea Yo diría que muchísimo que ver Charita ¡Cállate la boca! Bueno, decídete ¿Te vienes conmigo? No sé nada, yo no sé qué hacer No pensarás quedarte en esta casa, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado Después de tantos insultos Y los golpes de la mujer esa Y el abuso de este señor Bustamante ¿Los golpes de quién, Charito? ¿De Naide? ¿Quién te pegó? ¡No, Naide! ¡Naide! Vámonos a esta casa inmediatamente, Charito, por favor Y aquí no se va nadie a la brava, Soriano Esto es una falta de respeto a mí y a esta casa Irrespeto ¿Usted habla de irrespeto? ¿A quién lo único que falta de respeto eres tú? ¡A tu casa! ¡A tu mujer! ¡A esta muchacha inocente! ¡Esto es lo único que falta de respeto! ¡Bueno, basta, basta, señores! ¡Se acabó! 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 ¡Váyase de esta casa! ¡No, mija! ¡Él no mide! ¡Él no pide! ¡Pero dime, chica! ¿Por qué fue la cosa? ¡Eso es un rollo feo! ¡Un rollo bien feo, Chabela! ¡Ay, mamá! ¡No vas a saber tú, pues! ¡Ah! ¡El rollo está aprendido porque la sinvergüenza esa está metida con los dos tipos! ¡Con Iván y con Bustamante! ¡Cállate la boca, chica! ¡No, no, 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 mija! ¡Ven contigo, chica! ¡No te preocupes! ¡Que cuando salga algo nuevo yo te llamo vos, ¿sabéis? ¡Yo te vuelvo a llamar! ¡Bueno! ¡Bueno, chao, pues! ¡Chao! ¡Mortificación! ¡Es todo por meter la tipa esa en esta casa! ¡Ah! ¡Yo te dije! ¡Charito es una buena muchacha, Carrizo! ¡Se merece que vele por ella, que me preocupe! ¡Esa no es ninguna santa, pure! ¡Ella se está aprovechando de su parecido con la muerta para metérsele por los ojos, Iván! ¡Y sabrá Dios de qué se está aprovechando en la casa de los Bustamantes! ¡Sabrá Dios! ¡Chao, chao! ¡Mira! ¡Ya está bueno de sus que tal están! ¡Charito es una señorita! ¡A que le dejas de malas intenciones con ella! ¡Ok, ok, ok! ¡No me creas, ok! ¡No me hagas caso! ¡Pero después no te quejes cuando la señorita esa te convierta al cátire en una porquería! ¡Y ojalá que lo haga, viste! ¡Que lo destruya para que no sea inmensa! ¡Ay, ok! ¡Yo tengo que revisar! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la tiene agarrada con Charito, Dios? ¿Por qué? Buenas noches, señorita. Buenas noches. Acabo de hablar con el doctor Andrade y él me informó que la paciente de la habitación 6, la señora Jocelyn de Bustamante, va a dormir tranquila toda la noche. Así que decidí irme. Sí, madre. Vaya tranquila. Buenas noches. Buenas noches. Y que Dios te bendiga, hija. Buenas noches. Buenas noches. Sería tan amable te informar si está aquí hospitalizada la señora Jocelyn de Bustamante. Sí, está hospitalizada aquí, pero tiene prohibida la visita. Ay, caramba. Necesito verla, es tan importante para mí, usted entiende. Yo vengo desde el extranjero y prometo no molestarla. Serán unos minutos nada más. Lo que ocurre es que está bajo los espetos de un sedante y puede ser que esté dormida. Por favor. Se lo ruego, yo soy familia. Bueno. Un minuto nada más. La visita termina en cinco minutos. La habitación es la número seis. Gracias. Siento mucho lo que pasó, señor. Por favor, Jordi. Sírveme un whisky. De seguida, señor. Sírveme un whisky. ¿Se traigo, señor? Gracias. Le decía que siento mucho lo que pasó y... En verdad lo siento, no... No sé cómo fue que ese muchacho se te revió a tanto. ¿Pero qué fue lo que pasó? Perdón, Jordi, pero... Ocúpate de tus problemas. Disculpe, señor. Disculpa tú. Tranquilo. Estoy en mi cuarto. Señor. ¿Y si el muchacho no se ha ido? ¿Hace que se vaya? ¿A la fuerza? Es el hijo de Chabela. No hace falta. Señor. Sí. Disculpe, pero... Yo pienso que... Que sería mejor que usted saliera de esa amistad. O sea... Eso es gente de barrio. Esos muchachos lo arreglan todo a golpes. Cuídese. Y en cuanto a... A Chavito, pues... Yo arreglo las cosas. Jordi, escúcheme. No quiero ningún tipo de intervenciones. A Rosario la deja tranquila. ¿Está claro? Está bien, señor. Disculpa. Súbeme la botella, por favor. Perfecto. Aquí va a arder Troya. Cuando la señora se hace cuenta de que su esposito... Se estaba besando con la muchachita esta. La campurusa. ¿Quién la ve? Tan modosita. Tan pura. Y resulta que es regaladita. Ay, Jordi, Jordi. Ay, Alita, hay que ver que la Charito está bien zafada, ¿no? Lo raro es que el señor de la casa se esté peleando por una de nosotras. Ah, eso es para que ustedes, que estamos cogiendo categorías. La verdad es que Charito no quiere soltar prendas de nada, pues. Ya me habría sido algo horrible, horrible, para que esos hombres se agarraran así por los pelos como dos gallos pelea, ¿verdad? Cuando dos hombres se pelean... Sin duda es por una niña. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tertulia es esta? Vamos a trabajar, todo el mundo, a trabajar. Es que estamos discutiendo el 6x8. ¿Pero qué van a discutir ustedes? Aquí no ha pasado nada. Aquí nadie ha decretado 10 fiestas en esta casa. No ha pasado nada. Y lo que pasa en casa no se dice en la calle. Así que cero comentarios. Y a trabajar, todo el mundo, a trabajar. Ay, Jordi, ¿ustedes saben lo que pasa? Que estamos supremamente intrigadas, porque yo me invité que a cuidar. ¡Esos hombres se estaban agarrando por las gremias! Lo que tienen que hacer es terminarnos de... Ya les dije que aquí no ha pasado nada, así que silencio y a trabajar. ¡A trabajar! ¡Oh, que mollige de pelón esclavista! ¡No se puede ni conversar! ¿Dónde está Charito? Sin duda, por una niña. ¿Dónde está Charito, por favor? Mira, Cristiano. No te sollees. Contame qué fue lo que pasó mejor primero. Quiero ver a Charito. ¿Dónde está Charito? ¿Dónde está Charito? Yo te voy a llamar a donde ella. ¡Chinca, chinca, por favor! ¿Dónde está Charito? Ay, Juanoncito, ¿usted tiene uñas? A ver, por favor, rasqueme aquí la espalda, vea. Ay, sí que no me llega la mano. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué me pasó? ¿Por qué la besé? De pronto, Rosario, estaba ahí, frente a mí, tan, tan, tan sola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Porque no pude evitarlo. Y todo esto lo produjo con Jocelyn. Todo que, que, que de pronto se me junta. Y me está volviendo loco y... Y me encierra. Y me ahoga. Hace tanto tiempo que perdí la alegría. Que no tengo paz. Hace tanto que mi vida cambió por completo. Mejor dicho que Jocelyn la cambió. La cambió con sus dudas, con su complejo, con su obsesión. Me está destruyendo mi vida. Jocelyn está destruyendo mi vida. ¡Vamos! 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 Damas y caballeros, un fuerte aplauso. Un robo. Para alguien que muy pronto será una leyenda. Jamie. Yo estaba en las nubes. ¡Suscríbete al canal! Y no puedo dejarme pisotear por una mujer. Y en cierta forma yo fui culpable de ese... ...maldito accidente. Pero si yo te amaba, Jocelyn... ...yo te amaba y lo echaste todo a perder. No sé cuándo cambiaste. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste? Se lo sé que pasó. Y tengo que arreglar mi vida. Tengo que arreglarlo. Tengo que arreglarlo. ¡Me lleva el diablo! ¡Ay, Rosario! ¡Ay, Rosario! Tiene la broma. Y si eras una niña... ...es solo una niña. Yo te voy a meter en este mundo extraño y loco. Eres una niña tan... ...tan distinta y tan... ...tan bella y... ...y que me importa de dónde vengas y si eres ignorante o no. Pero eres un ser humano lleno de vida. Pura. Y verte sentir que todavía quedan cosas bellas en la vida. Cosas por las cuales vale la pena vivir. Yo no te quiero hacer daño, Rosario. Perdón. Perdóname. Yo no te voy a hacer daño. Dios, no te quiero arreglar. Dios, no te quiero arreglar. Dios. Dios. Pase. 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 Paño. Su brandy. Déjalo ahí. Yo mismo me voy a servir. No le sirvo entonces. No, gracias. El hijo de Chabela se fue. Pues yo creo que sí, porque... ...bueno, al menos lo vi cruzar hacia el jardín. Ajá. Ajá. Ya me oíste. Yo... ...yo mismo voy a hablar con Chabela. Y no quiero que intervengan ni quiero males interpretaciones. Y sobre todo, no quiero ensañamiento con esa muchacha que no tiene nada que ver. Ok. Entendido. Está bien, señor. Gracias, Jordi. Buenas noches. Igualmente. Eso. Buenas noches. No, no, no. Maldita sea, mi vida. Maldita sea. Te veo mal, Catire. Muy mal. En ti hay sangre. Sangre que corre y es tuya. La sangre humana, Catire. Brota. Brota sin parar. Te baña, Catire. Estás bañado en sangre, Catire. Tu sangre. Y tu mal tiene nombre. Charito. Aléjate, Catire Soriano. Huye de esa mujer, Catire. No te vuelvas loco. No te vuelvas loco que no es para ti. Huye, Iván. Huye, Iván. Huye. Huye, huye. Pero vos sos loco, Catire. ¿Dónde queda el cuarto? Metete aquí en la casa tan tuya, se va a dar un zaperoco por Charito. Mira, ese tipo es un desgraciado, chica. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Contame, para que te pongas así. Mira, yo lo que quiero saber, chica, ¿dónde está el cuarto de Charito? Llévame el cuarto de Charito, que me la llevo inmediatamente de esta casa. Mira, pero vos no podés entrar así como así. ¿Cómo que no puedo entrar así como así? O tú me llevas para el cuarto, se va a dar un zaperoco. Mira, mira, vos estás muy alterado. No querés una valeriana, una... Mira, valeriana, nada, nicotica, nada, chica. Llévame para el cuarto de Charito, chica. Ay, por caridad, Cristiano, no te pongas así. Mira, chica. Mira que en esta casa son muy apretados y te van a meter en la casa y le van a mostrar a mi familia. Chica, chica. O tú me llevas para el cuarto de Charito o yo no respondo. Ay, por favor, cállate la boca, baja la boca. Ok, ok, rayame el cuarto. No te alteres así, que me vas a venir. Quiero ir al cuarto, me la llevo a esta casa de locos. Bueno, yo te llevo, pues, vení, pues. Baja la boca. ¿Qué fue lo que me pasó, Dios mío? ¿Qué fue lo que me pasó? Todo fue así, tan rapidito, que... Que yo no sé. De repente el corazón se me puso rápido. Y yo, bueno, que me iba a imaginar yo que ese señor se me iba a poner ahí así, tan cerquitica. Y, bueno, yo sin poder evitarlo. ¿Qué fue lo que me pasó? Porque fue algo así como... Ay, no me sé explicar, porque no sé las palabras, Dios mío, ¿para qué me hiciste burra? Porque no sé explicar qué fue lo que sentí, porque era algo así que me quemaba por dentro. Y no sé decirlo, no juegue. Fue mi primer beso, mi primer hombre que me toca, que me pone una mano encima. No, si hasta las rodillas se me doblaron y casi me desmayo y todo, no juegue. Mamadita. Mamadita, ¿yo habré hecho mal? ¡Ah, mamadita! Chica, contéstame, pues, por lo menos dime sí, ¿no? ¿Qué pasó? Oh, juegue. Dios mío, pero qué angustia. Porque yo sé que eso es pecado. Es pecado porque ese señor es casado. Y yo te lo juro, mi viejita, de verdad, mira, yo te lo juro por mi mamadita santa, y mamadita, a ti también te lo juro, que yo no le he sacado cuadro a ese señor. Ese señor ni pendiente, porque yo tampoco me hago ilusiones así, grandototas, ¿no? Porque yo sí me sé de mi puesto, porque yo sí sé dónde estoy. Yo me sentí feliz. Yo me sentí feliz con ese beso, Ale. Bueno, pero ya, ya, Charito, ya. Olvídate. Olvídate una vez y para siempre antes de que te lleve candanga con burundanga. Santo Dios bendito, qué angustia. Yo no puedo seguir así en agua. Pero sigue, sigue. La culpa no es de nadie, sino de tu charito, ¿ok? ¿Hasta cuánto? Pero bueno, entonces, mentira. Pero bueno, porra, pero bueno, te pego, chica, te pego. Lo que pasa es que no te quieres dar cuenta, ¿vale? Sacúdete la campurrusa de una buena vez, chica, ¿ah? Ese tipo solo trae problemas. ¿Ah? Ya tú cumpleaste con la muerte, ¿vale? Ahora chao, chigüine. Si te he visto, no te conozco. Ay, muchacha, ¿quién saliste? Tú tan desalmada y tan deneguada. Desalmada no, desalmada no. Lo que pasa es que yo no soy gafa como tú. Tú dejas que se aprovechen de ti, que abusen, ¿vale? Bueno, ya. Ya está bien, ya hablaste de tu pistolada, chica. Ya yo te lo he explicado bien. Bésalo de Charito. Charito se queda porque aquí no se le den un plato de comida a nadie, ¿está bien? ¿Y si por culpa de ella te botan, ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde vas a sacar la comida para darle? ¿De dónde, ah? Sigue dando, que nos vamos a quedar sin nada para nosotros. Ya Dios, pero verás, chica, ¿hasta cuándo? Yo no puedo seguir así. Pero verás, seguro que estas botadas es lo que es, ¿oíste? Porque el despelote ese que formó Iván, eso fue de película, ¿qué? De película. ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Chica, vieja? Ay, maracucha, dime, ¿qué pasó? ¿Habla, por Dios? Ay, el brullazo fue de película, cristiana, de novela, pues. El tu hijo y el señor José Manuel se quisieron dar hasta con el tobo. Todo poderoso, ¿por qué? Vení mi muchacho a pelear con el señor Buscamante. Ahí tienes, ahí tienes, te lo dije. Estás botada, ¿oíste? Eso, escríbelo. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Ahora será la Charito la que traiga el vidrio para acá, digo yo, ¿no? Digo yo. Gracias por la llamada, chica. Y el catíreme. ¿Dónde está mi catíreme, chica? Ya, Charito, por favor, inmediatamente, vámonos. Tú no tienes por qué quedarte aquí, vámonos. Que no puedo, Iván. Yo no puedo. Yo no puedo ir. Por favor, sale de este cuarto. Charito, ¿qué pasa, Vale? Tú no puedes quedarte aquí, no debes. Reacciona, muchacha, vámonos, por favor. Ya te dije que no puedo. Yo no puedo dejar a Don Leóncio solo. Compréndeme. Mira, ese señor ha sido muy bueno conmigo. Bueno. Bueno, y permite que te falten el respeto en esta casa. Bueno, y no te defiendes de nadie, chica. Pero, ¿qué clase de hombre es Don Leóncio, Charito? Si él era tan amigo de tu mamá como dice, ¿qué pasa? Bueno, nada, porque él no sabe nada. Él está enfermo allá, acostado en su cama. Y él no sabe nada de lo que está pasando acá abajo. Charito, ¿por qué tú te dejaste besar por el tipo ese? ¿Por qué? ¿Por qué te dejaste besar por mi comente, Charito? Con que aquí estás, Jocelyn de Bustamante. Si te vieras, si te pudieras ver, tan indefensa, tan angelical. Pero en realidad eres el demonio hecho mujer. Nunca, nunca hubiera imaginado que mi presencia te asustara tanto. Jamás pensé que tuvieras miedo a algo o a alguien. Sucede que hay algo sucio en tu conciencia. Emilio Sartori. No estoy muerto, querida. Y vengo desde el mismísimo infierno para cobrarte la deuda que tienes conmigo. Buenas noches, madrecita. Buenas noches. Dígame una cosa, ¿cómo ha seguido su marcedita la señora Jocelyn? Más calmada. Con el favor de Dios y la Santísima Trinidad va a mejorar. Ay, santo niño de la cuchilla, cómo me alegro. Llegó el señor Bustamante. Bueno, sí, el nadie te hace que subió. Debe estar en su habitación. Es que el pobrecito ha estado supremamente mal con lo de la señora Jocelyn, usted sabe. Dígame una cosa, madrecita. ¿Usted cree que de verdad ya se puede sanar y no siga...? Dios nunca olvida a sus hijos, Yuya. Ay, ojalá, porque la verdad es que esa calle ya está más, mire. Descontrolada. Eso es todo. Descontrolada. Oh, señor, apiádate de esta casa y de Jocelyn. Ten piedad y hazla salir de la pesadilla que le ha tocado vivir esta noche. Ay, pula, es que la verdad es que aquí cuando no le pele el chingo, le agarra el sin nariz. No más. Pasa. Señor Bustamante, ¿puedo pasar? Pensé que iba a pasar la noche cuidando a Jocelyn. El doctor Andrade me dijo que podía regresar. Ajá. ¿Y cómo le dejó? Bien. Bien. Le dieron unos sedantes y se quedó dormida. Sedantes. ¿Qué cree usted de todo esto? Usted me aconsejó que ayudara a mi esposa. ¿Cuánto más la puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer por ella? Usted sabe muy bien lo que ella necesita. Amor. Es una obsesión. Lo que... Jocelyn siente es una obsesión malsana. que se acrecentó con la pérdida del niño. De nuestro hijo. Ese accidente fue al principio del fin. Soledad... ¿Qué edad? ¿Qué edad? Yo a Jocelyn la me... la adoré. Ahora no sé qué siento. Ella vive culpándome por ese accidente. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Se siente culpable? Ya. No hablemos más de eso. Ya pasó. Ahora... Ahora el problema es otro. Jocelyn todavía es una ni... una niña malcriada que le hace falta muchísimo amor. Y su obsesión por usted no tiene otro nombre. Sino falta de amor. Por eso cualquier cosa que pase entre ustedes dos por grande o pequeña que sea va a ir directo a ese vacío. Dame. Y su amor pasó a ser indiferencia. Se perdió. Murió. No, no. No, hermana. No, no, no se ha muerto. Murió José Manuel. Murió y usted se siente culpable por ello. ¿Y qué hago? Me siento metido en un... círculo vicioso del cual no, 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 no sé cómo salir. Tengo la imagen de Jocelyn cayendo del helicóptero aquí clavada. con su rostro y su dolor y esta culpa. Y esta culpa. me permite un consejo. ¿Me permite un consejo? Señor Bustamante, usted es un hombre joven y tiene que vivir. Ya usted ha hecho todo lo humanamente posible por su esposa. pero viva. Por Dios, usted no puede seguir atado a una culpa que no tiene. No se deje manipular. Tiene que decidir por sí mismo con firmeza o deja a su esposa o se hunde con ella. Cuánto vacío hay en esta habitación tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños Otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Ser como un vilatrano Se te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Fins de la C spirit of the Bitch Udia Quintena llorar ¡Gracias!